De los 36 senadores en sala han votado por el sí, 26, por el no, 10. Se requería 19 votos para mayoría absoluta. Existe más de dos precios, hermano presidente. Después de más de siete horas de sesión entre intervenciones y posiciones encontradas, posesionaron a Andrónico Rodríguez por cuarta vez como presidente del Senado. Gestión 2023-2024, 26 votos a favor y 10 en contra de un total de 36 senadores, mayoría absoluta. Por favor, sirvase a hacer la señal de su convicción personal. Senador Andrónico Rodríguez Lerezma, jura usted por nuestra patria, por el pueblo boliviano, por la constitución política del Estado, por la sagrada memoria de nuestros antepasados, cumplir fielmente la función de presidente de la Cámara de Senadores hasta la finalización de la legislatura 2023-2024. Si así lo hiciera, que la patria, el pueblo boliviano, esta Cámara de Senadores, nuestras organizaciones sociales lo premien. De lo contrario, os lo demanden. Queda usted posesionado como presidente de la Cámara de Senadores de esta legislación 2023-2024. Muchas felicidades. El tiempo nos dará la razón quién está en el camino correcto de la historia. El tiempo nos dará la razón quiénes nos estamos equivocando y quiénes estamos en lo correcto. Hay que dialogar, hermana senadora Ana, hermana senadora Nassif, Eva. Hay datos que los veo a ustedes como si fuese su enemigo. Siento que no me ven sólo con resentimiento, sino con odio. Somos compañeros. Somos hermanos. No podemos continuar allanando el camino de nuestra inminente autodestrucción. Yo en ningún momento ataqué o arremetí en contra el presidente Lucho. Así como ustedes. Yo igual día y noche hice campaña para que Lucho sea presidente. Inmediatamente posesionaron también a la primera vicepresidenta Simona Quispe. Daila Santa María como segunda presidencia de Comunidad Ciudadana. Pedro Benjamín Vargas la primera secretaría. Julio Romaña de Creemos con la segunda secretaría. Y Lindaora Rasguido con la tercera secretaría del Movimiento al Socialismo. Todos los senadores y senadoras.